Na na, na 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 na, na 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 na, na 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 Convirtiendo la oscura en claridad José Panabá, por la costa va Con un sol en su carretilla Acabamos de salir de una gran jornada que era la de lograr el triunfo de la revolución. Nosotros estábamos a cargo de elaborar los textos de la cartilla y ver toda la parte académica de la cartilla y por lo tanto a partir de ahí hacer el pilotaje y ser técnica nacional de la alfabetización encargada de lo que era la capacitación de toda la red de brigadistas que iba a haber a partir de ese momento. Y estábamos empezando a organizarnos y a prepararnos para entrar en otra jornada. Esta jornada era para erradicar el analfabetismo. Esa fue, digamos, la primera acción que nuestro gobierno realizaba y que ya Sandino, que ya Carlos Fonseca, lo habían iniciado con anterioridad. Cuando dijo Carlos Fonseca y también enseña en dejar leer, yo ahí lo estaba viviendo. viendo la importancia que eso tenía porque ya el campesinado ya iba a poder saber leer lo que lo hacían firmar con su huella digital. Ya iba a poder contar lo que le costaban sus alimentos para que no les cobraran de más y no les robaran. Carlos Germán y Georgino están, con Sandino están, con el pueblo están, con los muchachos que vienen ya. En la casa que yo estuve, era una familia grande, donde eran dos los miembros de esa familia. Tuve, pues, yo en ese caso particular, ahí, digamos, aprender a lavar el río, a porrear este millón, recoger frijoles, cosas que nosotros nunca lo habíamos hecho, pues con solo el hecho de que saber que en el campo uno debe dormir con menos ropa porque si no las pulgas no te dejan dormir. Ellos quisieron ser muy amables conmigo, me pusieron en un cartrecito un recuerdo, un cuero de vaca. Y que vaya, yo no aguantaba y que estaba lleno de pulgas, pues. Entonces, después ya me explicaron que, bueno, que, que durmiera en chor, cosas así, menos ropa para que no darle chance a la pulga que lo picaran a uno, pues. Pero fue una experiencia maravillosa para que, y el cariño que nos, que nos unió con ellos, que fue lo más bello, creo yo, y que siempre lo llevamos en el corazón y dispuesto a seguir en ellos. Una de las cosas que más marcó mi vida con la Cruzada Nacional de Alfabetización, fue, digamos, mi nivel de conciencia y compromiso para con la revolución misma. Adquiero el compromiso porque mire la, la gran necesidad que había de, de organizar a toda esa gente, no solo enseñarles a leer, sino que organizarlas para que pudieran salir adelante de todos sus problemas que tenían en su vida cotidiana. Sacarlos de la imaginación en que se encontraban, del aislamiento que tenían, para integrarlos a la sociedad. Mantengan ese puño en alto, para jurar, cumplir con la sagrada tarea. Me tocó ser la técnica municipal y alfabetizar y asesorar a los alfabetizadores. Tuvimos un año en Ginoteca, asesorando y capacitando, verdad, a todos los alfabetizadores y a técnicos. Tenía 18 años con una gran responsabilidad en el municipio, verdad, a esta edad. Aún conservo algunos, algunos recuerdos, verdad, este, por ejemplo, mi camisa de técnica municipal. Tengo algunas fotos también, tengo cantimploras y, bueno, eso fue lo, lo que me acompañó y que aún, aún tengo, pues, como, como recuerdo de, de esta hazaña inolvidable y esta escuela, que ha sido escuela única, pues, para los jóvenes. Y con todo el pueblo bien organizado vamos a entender mejor nuestra función que es ir defendiendo todas las conquistas y profundizando la revolución. Tenía 17 años cuando recibimos la invitación de parte de nuestro gobierno, Dirección Nacional, en ese tiempo, para hacer una labor encomiable dirigida a sacar a nuestro pueblo del analfabetismo tan grande en el que se encontraba. Nosotros fuimos distribuidos a lo largo de la montaña. Cada casa tenía una, teníamos que caminar varios kilómetros que eran medidos en ese tiempo, en tiempo. Y entonces nos dilatábamos hasta casi una hora para llegar a la casa de otra compañera. Con el hecho de la convivencia, compartí con ellos ir a sembrar frijoles, sembrar maíz, hacer tortillas para acompañar a las mujeres que alfabetizaban. Entonces esa convivencia, ese cariño, hizo que me sintieran parte de su familia. De tal manera que a la hora en que me retiraba, estaban en llantos y me pedían que no me fueran. La cruzada de alfabetización significó para mí, a 18 años, una experiencia única. A esta edad, pues yo no había salido tanto tiempo fuera de mi casa, ¿verdad? Estuve casi un año fuera de mi casa. Había comunidades de dos días de camino, donde solo me acompañaba a veces un baquiano. Recuerdo que había una comunidad que se llamaba, pegado a la frontera con Honduras, se llamaba Guina. Y tuve que pasar tres ríos, tuve que dormir en un tapezco con un compañero re empapado, porque no andábamos más ropa. Entonces cosas de ese tipo, pues eran, las mirábamos ya como normal, ¿verdad? Para mí, la cruzada nacional de alfabetización me cambió prácticamente, como dice, la vida. A nosotros tocó entonces compartir lo que nos daba el Ejército Popular de Alfabetización y lo que nuestros padres nos daban. Digo, tiene tanta razón este gobierno al decir que vivamos en paz y en comunidad. Porque solo teniendo paz y relacionándonos toda la comunidad, podemos así amarnos. Amarnos los unos a los otros. Este es uno de los principios de nuestra fe. Y es necesario que por eso mantengamos nuestra paz. Los brigadistas, guerrilleros de la alfabetización. Tu machete es la cartilla, para aniquilar de un cajo la ignorancia y el error. Avancemos, brigadistas, muchos siglos de incultura caerán. Levantemos barricadas. Levantemos barricadas de cuadernos y pizaras. Vamos a la insurrección cultural. ¡Muy en alto! ¡Muy en alto! ¡Libro abierto! Todo el pueblo a la cruzada nacional. Ganaremos. Ganaremos el destino de ese hijo de Sandino, convirtiendo la oscura en claridad. Avancemos, brigadistas, guerrilleros de la alfabetización. Tu machete es la cartilla, para aniquilar de un cajo la ignorancia y el error. Avancemos, brigadistas, muchos siglos de incultura caerán. Levantemos barricadas de cuadernos y pizarras. ¡Vamos a la insurrección cultural! ¡Adelante, brigadistas! ¡Pégale a fuego, coluchín!